En la cocina pasan muchas cosas felices. En el top 5 de mis felicidades gastronómicas se encuentra este pie de limón. Listado de ingredientes para un pie de limón para 6 personas al final del vídeo. Voy a comenzar haciendo la base del pie, entonces paso por un colador harina y azúcar impalpable y le pongo la mantequilla que tengo cortada en cubitos pequeños y que acabo de sacar de la nevera. Tiene que estar muy 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 fría y quiero mantener esta temperatura, así que mezclo solo utilizando la yema de los dedos, integrando mantequilla, azúcar y harina. Unos 4 o 5 minutos sin usar la palma de las manos. Finalmente obtendré una especie de arena, algo así. Y ahora voy a mezclar bien. Entonces hago el típico volcán de masa y añado en el medio un huevo. La masa comenzará a humedecerse y a pegarse un poco. No importa, sigo mezclando. Unos 2 o 3 minutos después ya comenzará a formarse la masa. Cuando tenga esta consistencia voy a fresar. Esto quiere decir hacer presión, esta vez sí con la palma de la mano y llevarla unos 15 centímetros hacia adelante. De esta forma la mantequilla terminará de integrarse. Lo voy a hacer unas 4 o 5 veces. Y listo. Esta masa tiene que ir a la nevera, unas 2 horas. He leído de personas que la ponen una hora en el congelador. Realmente esta masa es muy fácil de preparar. Se hace máximo en 10 minutos. Una idea sería hacerla el día anterior y que repose toda la noche en la nevera. Yo la tuve 3 horas en la nevera. Ahora voy a preparar el relleno. Para eso lo primero es rallar los limones. Aquí es muy importante hacer solo una pasada a cada parte verde del limón. No quiero rallar la parte blanca que está justo debajo de la piel porque esta podría amargar un poco el pie. Entonces solo una pasada. Probé el rallador pequeño y el grande. Me pareció más fácil hacerlo con el grande. Voy a dividir la ralladura del limón en dos. Una parte, la que tenga más de la mitad, la utilizaré para el relleno del pie de limón y la otra parte, la de menos cantidad, para decorar. Ahora voy a sacar el jugo de los limones. Yo los corté todos y luego saqué el jugo. Lo mejor sería ir cortando e ir exprimiendo porque al final se me quedaron limones cortados que no utilicé para el jugo. Para este tamaño de pie, 100 ml de jugo de limón son suficientes. Lo siguiente es separar las claras de las yemas. Las yemas para el relleno y con las claras se puede hacer merengue para decorar la parte superior del pie de limón. Como estoy con el relleno, pues reservo las claras. Primero vato bien los huevos, le añado la ralladura del limón y luego la leche condensada. Cuando tenga todo bien mezclado, añado el jugo de las claras. El jugo del limón e incorporo bien. Entonces lo tapo y lo reservo a temperatura ambiente. Voy a poner un desmoldante al molde, pero se puede engrasar con mantequilla y harina. Y llegó el momento de hacer la base. No importa si dejaste la masa en el congelador una hora, en la nevera tres horas o refrigerada de un día para otro. Desde el momento en el que comienzas a manipular la masa, ésta comenzará a calentarse. Y si se calienta mucho, perderá manejabilidad y tendrá que volver a la nevera para volver a ganar con textura. Así que en la mesa, ligeramente enharinada, la estiro con un rodillo, haciendo sólo las pasadas necesarias. Cuando esté estirada, doblo dos veces por la mitad y pongo la punta justo en el centro del molde y deshago los dobleces. Y me quedó mucho mejor que con la tarta de peras. Quito los excesos, pincho un poco con un tenedor sin atravesar la masa y le pongo un peso. Entonces cubro con papel aluminio y le pongo garbanzos. Llevo al horno que ya había calentado y va a estar por 10 minutos a 180 grados. Después de los 10 minutos, saco la masa, le quito los garbanzos y la devuelvo al horno por otros 10 minutos a la misma temperatura. Lista la masa. La dejo enfriar un poco y vierto adentro del relleno. La llevo después otros 15 minutos al horno, la dejo enfriar a temperatura ambiente y por último a la nevera, en donde estará mínimo tres horas, pero mejor de un día para otro. Si quieres que tenga merengue por encima, simplemente monta más claras. Ponlas en un recipiente con una pizca de sal y bate hasta que tenga una consistencia mínima. Entonces añade una cucharada de azúcar y sigue batiendo hasta que monten bien. Lo sabrás cuando des vuelta al cuenco y no se caiga nada. Unos cinco minutos más o menos. Entonces puedes poner unos picos de estas yemas y llevarlos al horno o calentarnos con un soplete, pero a mí me gusta más ponerle crema chantilly. Aquí te dejo el video de cómo hacerla. Un poco de ralladura de limón y ya. Que aprofite.